Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el tema de la convivencia. Convivencia tiene que ver las normas que tenemos nosotros de convivencia, ya sea en el colegio, o sea en la casa, porque tanto en los dos lugares nosotros tenemos que cumplir una serie de normas y hacerles caso a nuestro papá o a la profesora que esté en ese momento en el salón. Entonces, ¿qué es la convivencia? Nosotros día a día nos relacionamos con nuestros compañeros de aula, hermanos, primos, maestros, padres, tíos, con los que compartimos diferentes actividades. ¿Qué tenemos? Tenemos cosas en común y otras cosas que nos diferencian. Muchas veces tenemos muchas cosas en común, como también tenemos muchas otras cosas que nos diferencian a los demás. Por ejemplo, acá vemos en la imagen a unos niños que están compartiendo, que están teniendo una convivencia en una zona de la biblioteca. ¿Por qué? ¿Por qué digo biblioteca? Porque están leyendo los libros. Entonces, están en una zona de la biblioteca. Sí, están conviviendo entre ellos juntos, tienen normas, tienen reglas. Por ejemplo, uno de ellos de repente está leyendo un libro, la otra niña está leyendo el libro rojo. Cuando termine el libro rojo, pues le va a prestar el libro rojo al niño y el niño le va a dar el libro azul a la niña para que pueda leerlo. Entonces, ¿ves? Se turnan uno a uno. Esa es una norma. No quitarse los libros mientras que alguien está leyendo. ¿Ves? Es una norma. Es necesario tener buena relación con los miembros de nuestra familia y amigos. Para ello, debemos saber aceptar y respetar a todas las personas como son. Así viviremos en paz y armonía. Por ejemplo, ahorita que estamos en casa, una de las normas que de repente ha puesto nuestro papá, nuestra mamá, nuestro tío, tía, abuelito, abuelita, con la persona con quien vivamos. Una de las normas que creo que casi todas las familias han puesto es a los niños limitarle el uso del internet. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes ver el internet una vez, tú puedes usar el internet, perdón, una vez que termine de hacer tus tareas. Tú termina de hacer tus tareas, ponte a las doce. Pues de doce, de repente a una, una hora o dos horas, de doce a dos, puedes ver, puedes usar el internet. Puedes ir a entrar a la computadora, ver tus videos de YouTube, ver tus juegos, jugar un rato. O si no, también te han puesto la norma de no estar mucho tiempo en el televisor. Por ejemplo, ver una hora, dos horas la televisión luego de que termines tu tarea. O si no, agarrar el celular después de una hora, de que una hora determinada, de tal hora a tal hora. ¿Ves? Esas son normas. Por ejemplo, para los más adultos, para las personas más adultas, para los jóvenes, una de las normas más habituales que se les da es, por ejemplo, un chico de 20 años, de 15, de 17 años, ponte ya, un joven de 17 años. Le pide permiso a la mamá para salir a una fiesta. La mamá le dice, ya, anda a la fiesta, pero te quiero aquí en la casa a las 10 de la noche. Tú pasas, excedes esa hora, tú vienes acá a 10 y 10, por ejemplo, tú vienes 10 y 10, no vuelves a salir más. ¿Ves? La mamá está poniendo una norma en la casa que se tiene que cumplir. ¿Qué pasa si el niño no llega a las 10, como le dijo la mamá? ¿Tú te acuerdas que la mamá le advirtió? Le dijo, si tú no vienes a las 10 a la casa, no vuelves a salir, pues el niño, como llegó tarde, pues no vuelve a salir, porque incumplió la norma, no respetó la norma. Para ello, debemos tener en cuenta los siguientes valores. Para nosotros vivir en paz, armonía, tenemos que tener en cuenta los siguientes valores. Uno, el respeto. Como les dije, el respeto a la mamá, al papá, la persona con la que cuál tú estás pasando esta cuarentena. Mamá, papá, tía, abuela, abuela, no sé. Con la persona con la que estás pasando la cuarentena, pues tenerle un respeto. Todas las personas merecen respeto. Así sean mayores que tú o menores que tú, merecen respeto. Siguiente. Solidaridad. Y por último, tolerancia. Son tres valores los cuales tenemos que tener siempre en cuenta. Gracias a estos tres valores, nosotros podemos llevar una buena convivencia en familia. Gracias a esta convivencia, pues nosotros tenemos nuestras normas de convivencia. ¿Ves? Una cosa se lleva con la otra. Nosotros tenemos normas de convivencia, pues eso nos permite una buena convivencia en familia. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que son las convivencias? ¿Me entendieron lo que son las normas? Bueno, pues espero que me hayan entendido. Y les voy a enviar las hojitas de aplicación. Por favor, las resuelven en el cuaderno. Nos vemos chicos. Chao.